Carax, me acaba de pasar lo que nunca quise que me pasara, que me contactara mi tío y me diera el mejor regalo de mi vida. Pero bueno, yo sé que ustedes dirán, pero Kidro, ¿te va a dar un regalo? ¿De qué te preocupas? Bueno, quiero que escuchen ese audio que me acaba de enviar mi tío. No sé por qué creo que esto ya es romance. Sí, cracks, como ya lo oyeron, no sé qué hacer, compas. Me da la oportunidad de que yo vea la cuenta y luego pague por la cuenta, compas. Y bueno, ya saben que yo soy totalmente... hombre. No, mentira. A ver, chicos, estoy muy nervioso porque nunca pensé que esto iba a pasar. Mi tío, que quiere dar una cuenta veterana, sí. No sé si será veterana o me está bromeando o qué estará tratando de hacer. No sé, Jordi, no lo sé. Pero la cuestión es que yo quiero dárselos esa cuenta a ustedes y no puedo perder esa oportunidad, chicos. Dígame, ¿quién pierde esa oportunidad en la vida? ¡Mi oportunidad! Y bueno, antes de continuar con este video, no te olvides suscribirte al canal, dejarte un hermoso like, ya que subimos las series más aburridas de todo Free Fire y subimos contenido todos los días. ¡Aburidos! Y bueno, chicos, ya saben el contexto de este video. Mi tío me quiere dar una cuenta súper chetada, eso me acaba de decir en el audio. Y bueno, yo no sé qué hacer. Ustedes díganme ahora mismo, yo quiero pensarlo muy bien. Pero obviamente este video, si lo subí, es por algo, cracks. Así que continuemos con este épico video. Madre, se me salió un gallo. Continuemos con este épico video. A ver, cracks, según la nota de voz, me acaba de decir que si yo quiero la cuenta, primero que la vea y luego que me convenza. O sea, chicos, tengo la oportunidad de primero ver la cuenta y a ver si me convence. Yo digo que sí me va a convencer, cracks. Mi tío es bien, bien sabrosito. Digo, digo... Eso me parece adorable, marica. ¡Ay! ¿Qué acabo de decir? Mi tío a veces me da buenas cosas. Es por eso que a veces tengo muchos diamantes. No sé si ustedes me han visto últimamente con muchos diamantes. Con 10 mil, con 20 mil. Ya saben de dónde proviene. Pero bueno, cracks, de tantos rodeos, como me dijo mi tío, yo puedo ver primero la cuenta. Ya accedí aquí al computador, la cuenta, chicos. Voy a ver qué tal es esta cuenta. Y si me parece muy bien, yo la voy a aceptar. Obviamente, la voy a rifar para todos ustedes. Así que ahora, pido a todos los suscriptores que dejen su hermoso botón de me gusta. Y que compartas este video a cuatro personitas, a cuatro personas mancos tuyas. Muchachos, por favor, compártelo. Va a quedar grande. No sé, a tu amiga, a tu novia, a tu ex, a tu tío. Oye, comparte este video a tu tío. Eh, nada, cracks. Vamos de una vez a entrar al juego porque ando muy nervioso. Eh, ya ingresé a la cuenta, ha sido de Facebook. Así que esperemos que ingrese esto. Cracks, no sé qué vaya a ser. No sé si es fake. No sé si es una cuenta boxito. No sé si es una cuenta veterana. Una cuenta hit-hop. No sé nada. A ver, no, miren. El nombre. Se llama tu tío. A ver, a ver, ya estoy iniciando. A la vez, no. Nada, pinche madre. Creo que me estafaron, eh. Me siento estafado. Creo que me estafó mi tío. Nah, perros, miren. Solo trae el boxito. Papache, ¿qué porquería? No, yo sabía que no. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Yo sabía que no iba a pasar algo sorprendente. Ay, no manches. ¿Vieron eso? No manches, miren. Los diamantes, compas. ¿Qué, mamada? Uy, 48 mil diamantes. No, solo con estos diamantes la cuenta es súper chetada, cracks. ¿Ustedes qué dicen? ¿La acepto, sí o no? A ver, con calma, con calma, Kisro. ¡Contrólate, boss! Tranquilízate. Yo sé que te animaste solo con los diamantes. Con estos diamantes puede regalar muchos paseerites. Y puede regalar la cuenta a un suscriptor y puede comprarse muchas cosas. Y puede hacerse el más millonario de todo Free. ¿Ustedes qué dicen, cracks? ¿La acepto ya? No, no, no. A ver, a ver. Yo sé que ustedes me dicen que no la acepte aún. Tranquilos, a ver, a ver. Acabo de ver que tiene muchos diamantes. Ahora quiero ver si tiene algún skin exclusiva. Si tiene el Sakura o el pase Hitcock. Que creo que no lo tiene. O sea, por ahí me dijo que es veterana, pero... No, no creo. No, ni merga. Pero vamos a empezar con la sección de armas. Quiero ver las armas porque a ustedes también les gustan las armas, cracks. Y no manches. No, me la creo. La arma, dragón, tiene completa. Nivel 7. A ver, a ver. Chicos, yo la verdad no tengo esta arma. No tengo porque justo a mí me votaron del programa. ¿O no? Es que esta arma no le di a reclamar. Qué bruto. ¿Eres así de bruto o estás haciendo méritos? No, no le di a reclamar. Bueno, y miren. Esta arma está al 7, cracks. Está al nivel 7. ¿Ustedes qué dicen? Solo esta cuenta ya está valiendo. ¿Cuándo cuesta una arma evolutiva? ¿Cuesta como 150 dólares? Sí, más o menos. Con 48 mil diamantes. Esta cuenta está valiendo como 300 dólares, más o menos. ¿Ya salgo? Sí, lo es. Salgámonos de aquí y vamos a ver qué arma evolutiva también tenemos por acá. No manches, la AK, dragón. La AK, dragón. Y miren. Y muchas armitas de la incubadora. No, no. Aparte de tener todas las evolutivas, tiene algunas armas de la incubadora. No, algunas. Todas las armas de la incubadora. ¡Qué genial! Vamos por acá, la M14. Y bueno, la M14 no hay arma evolutiva. Y miren la Scar. Y mi Scar a la bestia. Tengo la nueva Scar. Eh, no es nueva. Pero sí es evolutiva. ¡La pureza! La pureza como la tiene mi tío. Cracks a la bestia. Esta arma también es espectacular. Y tiene todas las armas. ¡Ah! Chicos, no sé qué hacer. Miren. Las famas. Las famas evolutivas. Hay una arma que salió nueva. No sé cuál es. Creo que es la Thompson. A ver. Quiero ver si tiene la Thompson. Pero miren. La XM8 evolutiva. La E94. La plasma. Quiero ver la Thompson, chicos. A ver, a ver. Miren por aquí estas armas. A ver, amatrelladoras. No, no, no puede. Miren. Antes de irnos a la Thompson. Miren la UMP evolutiva al máximo. ¡Nivel 7! MP5 nivel 7, cracks. Ay, es que estoy... Mi corazón se me está acelerando, cracks. Es que nadie me había dado un regalo tan sorprendente como esto, cracks. A ver, chicos. Trato de tranquilizarme y de bajar un poquito el pensamiento de que voy a aceptar la cuenta. Es que no sé. A ver, la B90. Miren. ¿Es la Thompson? ¡No! No manches. ¿Tiene la Thompson? ¡Evolutiva! No, chicos. Yo con esta... Es que yo no tengo a la Thompson. Porque soy pobre y me sacaron del programa de Influencer y no me la enviaron. Chicos, ¿qué hago? ¿Acepto la cuenta solo con esta Thompson? ¡No! Gente, tengo que pedir primero si tiene alguna buena skin. Si tiene alguna buena skin, puede que acepte. Puede que sí. ¡Neta, neta! A ver, por acá visón. ¡Escopetas! No, es que, en serio, esta arma. Digo, esta cuenta no le falta nada, chicos. ¿Qué le falta a esta cuenta? Tengo que tener el pase de GitHub y el Sakura, que probablemente no lo pueda tener. Porque una cuenta así ya puede costar hasta... A ver, una cuenta más o menos así con todas estas armas está valiendo unos 500 ya. Todas las armas evolutivas. ¡Ay, miren todos los puños, cracks! Me gustan estos rojos. A ver. ¿Sección de granadas? No, gente, miren. ¡Todas las armas evolutivas! Gente, miren, ¡todas las paredes! ¡Miren todas las paredes, compas! ¡No, no, 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 no! A ver, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ustedes me están diciendo que vaya a la sección de personajes también. Que vea si tienen todos los personajes, ya que también eso es algo muy importante. Y sí, miren. Tenemos aquí estos personajes que creo que están completos. A ver, vámonos hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Cómo le voy a hacer a mi tío? ¡Digo, digo! ¡Ah, Dios! A ver, compas, aquí veo que faltan unos personajes. Luna, Tatsuya, Iris, Kenta, Homero y Maro. Quiero saber en la cajita de comentarios si estos personajes aún no salen o ya salieron. Según eso, si leo los comentarios que aún no salen, acepto la cuenta. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a la sección de inventario, si no me la creo, por Dios. ¿Qué pasó aquí, cracks? Ni apenas entro a la sección de inventario y ya me sorprendió. Vaya que me tiene flipando de la curiosidad. Tiene todos los criminales. Miren esto, cracks. Criminal Rojo Neón. Criminal Platanito. Criminal Craig. Criminal Pitudo. Criminal Barney. Y criminal Rojo. El bombero. No manches, compa. Wow. Me está convenciendo, me está convenciendo. Ya con esos criminales. La cuenta en sí ya. ¿Este pase lo había visto en algún lado? Este pase es veterano. ¿Este pase cuál es? Recuerda aquí, sir, ¿cuál es? Ceremonia real, el dios de la guerra. Pero no sé cuál pase es, a ver. Viene el Sakura, Hip Hop, Reyes. ¿Reyes? Es el pase de Reyes. El tercer pase élite. Lo tiene cracks. ¡Yahoo! No, no, no. La posibilidad está aumentando que tenga el pase de Hip Hop y el pase de Sakura. A ver, a ver. Me voy a desmayar si tiene ese pase. Miren por aquí. A ver, vamos a ir looteando por aquí. Vamos a ir viendo todas las cosas que tiene. Tiene algunos sombreros, algunas cabecitas. Miren. Esperemos encontrarnos algún pase, cracks, veterano. Miren. Algunas cositas así, facheritas. Díganme ustedes qué skin les gusta de aquí. Si hay algún skin que ustedes reconocen. Y les gusta, cracks. Miren. Algunas cositas de... No, esto también es asombroso. ¡Qué hermoso! No, en serio. Es que esta cuenta está súper chetada. Miren. Tiene demasiadas cosas. Gorritos. Así, miren. No, es que no paro. Miren. Le estoy dando hasta abajo y no. No acaba, cracks. No acaba. Miren. Esto tiene de la incubadora casi completo. A ver. Es que nunca acabo, cracks. Nunca acabo de bajar. No, no, manches. No, no me la creo. ¡Oh, estoy bizco! Lo que veo en mis ojitos es verdad. ¡Es el pase Hip Hop! ¡No, manches! Es la gorra de pase Hip Hop. ¡Esta cuenta viene con texturas! ¡Cuidado! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! No, sí es el pase Hip Hop, cracks. ¿Qué ha pasado ahí? Gente, es el pase Hip Hop. El pase más veterano. El segundo pase más veterano de todo Free Fire. Y lo acaba de tener esta cuenta que me acaba de presentar mi tío. ¡Woo! No sé, cracks, qué hacer. Últimamente estoy muy nervioso. Miren. Tiene el pase Hip Hop. Esta cuenta es asombrosa, cracks. Vamos a la sección de... De pañoletas. Creo que eso. De barbas o algo así. De cabezas. Y bueno, vamos a ver si hay una cabecita chida por aquí, cracks. No, ya que ya tenga el Hip Hop ya es bueno. A ver. Creo que aquí está el pase Sakura, ¿verdad? A ver, chicos. No me quiero emocionar tan rápido. Posiblemente más abajo esté el pase Sakura. No lo sé. ¡Lo averiguaremos! No lo sé porque no he visto esa cuenta. Pero quizás sí. Ay, no quiero bajar, cracks. Aparte de eso, tiene la barba de Kidron 2.0. No quiero bajar hasta más abajo. No sé por qué, pero me da mucho miedo. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Quiero irme a la sección de chaquetas. Y vamos a ver qué pasa. A ver si nos encontramos con una chaqueta legendaria. Miren por aquí, cositas buenas. Cositas muy buenísimas, chicos, de las incubadoras. No, es que esta cuenta vale mucho. No, es que esta cuenta ya con el pase de Hip Hop está valiendo mil dólares, ¿ya? Sí, unos mil dólares. Porque tiene también todas las armas evolutivas. ¿Qué manches del Jinchan? ¿El Jinchan, cracks? Solo esta cuenta va valiendo ya dos mil dólares con el Jinchan. ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos bajando, vamos bajando y me da miedo ya bajar porque no quiero encontrarme con el pase Sakura. Es que en serio, cracks, si tiene el pase Sakura, recibo la cuenta de una vez por atrás. Le digo, tío, ¿dónde firmo? ¿Cuándo? ¿La hora? ¿En la noche o la mañana? Digo, digo, ja, ja. Y ya no quiero bajar más porque posiblemente esté el pase Sakura. Vamos a la sección de pantalones y aquí en los pantalones podemos observar que tenemos los angelicales. Sí, los angelicales dorados. Estos angelicales son muy exclusivos también. Creo que ya no han salido desde el día de la fecha que salió, cracks. No, no, fíjate que no. Así que le damos un buen punto a esta cuenta y tiene muchas cositas doradas también por aquí. Miren, muchas cositas exclusivas del juego. Y ese skin me gusta, cracks. Este skin del conejito me gusta porque con ese skin yo jugaba antes de ser youtuber. ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? ¡Ah! ¡Por fin soy chacalito! No manches, mi tío. Creo que iba a esta cuenta con esa cuenta chacala entrenamiento y se buscaba unas buenas hembritas. No, creo que hembritas. ¡Primos! Digo. Sobrino. Y creo que ya es el momento de bajar. A ver si hay algo exclusivo del Sakura. ¡Uy, gente, miren! Pantalones angelicales rojos. Se acerca, compas. Se acerca el momento más épico de todo. ¿Será que me encuentro con el pantalón del pase Sakura? A ver. A ver. No, pues ya tenía que aparecer. Eso no es legendario. Nah, compas. Solo tiene este pantalón. Nah. ¿Yo para qué voy a aceptar una cuenta así? No, chicos. Ya me enojé con mi tío, cracks. ¡Ya está! ¡Alma está encabronado! Déjame le envío un audio. A ver, tío. Mira. Si me vas a dar una cuenta que no tenga el pase Sakura. Bueno, yo sé que tiene la mayoría de los pases. Mejor no me des nada, tío. Mejor no me des nada. Y no me ofrezcas cosas que para ti son unas sobras. ¡Chingadera! Yo no la quiero más. Llévate tus miserias. Listo, enviado. ¿Qué no hay? ¿Para qué voy a bajar, cracks? No tiene el pase Sakura. ¿Ustedes lo ven, cracks? La neta, no, güey. Ahora, a ver. Necesito bajar muy bien. Necesito irme a la zona de chaquetas y concentrarme y ver si tiene la chaqueta del Sakura. Puede que sí tenga. Ya bajé toda la sección de pantalones, pero no había nada. A ver. A la sección de chaquetas vamos a ver si posiblemente esté la chaqueta del Sakura. A ver. Yo digo que hay una posibilidad que sí haya gente. Porque, no sé, mi tío me dijo que tenía una sorpresita por ahí. Todos los pases, algo así. Mentiras, todo era mentira. No, me la creo. Sí tenía el Sakura. Y mamada, déjeme eliminar el mensaje que le envía mi tío. Y esto, chicos, ya eliminé el mensaje. No me la creo, cracks. Sí tiene el pase Sakura. ¡No, no, no! No, este es el mejor pase de toda mi vida. El primer pase élite. El primer pase Sakura, cracks. Y lo tengo en esta cuenta que me quiere dar mi tío. Chicos, quiero decirles. Si ustedes quieren esta cuenta, cracks. Dejen ahora mismo su botón de me gusta. Si no han dejado su hermoso like. No van a participar en la cuenta. No van a participar en la cuenta. Quiero ver en la sección de mascotas. Y tiene todas las mascotas y con... Miren, cracks. Muchas mascotas. Tiene todo, tiene todo. ¡Qué genial! Solo falta que esté baneada. Y no va a entrar a ningún modo. A ver, voy a ver si vale entrar a ningún modo. Ah, sí vale. Todo vale de la cuenta. No está ni baneada. No está reportada. No está nada. Pude entrar hasta el entrenamiento. Miren. A ver, a ver. No, chicos. Con esa cuenta lo voy a conquistar una baby. No, ahorita. Pero... Ay, una criminal. No, no. Es un criminal, hombre. ¿Te gusta el pepino? Chicos, no, no, no. Es que... Ahora sí necesito su ayuda. Totalmente su ayuda, cracks. Necesito saber si... Uy, uy, uy. Esperen, esperen. Qué bendición. Qué bendición. Sofía, qué bendición. A mí me han dicho que las Sofías son mentirosas. Y son atrevidas. Pero ninguna Sofía... No, confirmamos. Son atrevidas, cracks. Ninguna Sofía me va a caer ahorita. ¡Síguenos, madre! Culminamos el video con esto. Y quiero que ustedes me ayuden. Acepto la cuenta, sí o no. Como pueden ver. Y escucharon el audio. Mi tío me dijo que me dejaba ver la cuenta. Ya la vi. Tiene pase hit. Jop, pase Sakura, pase Reyes. Tiene todos los pase élites, creo. Checamos que tiene todas las evolutivas. Checamos que tiene 48 mil diamantes. Todas las mascotas. Y muchas cosas más. Está en su decisión que me comenten ahí en la cadena de comentarios. Kidro, acepta la cuenta y regálame a mí. Así que... Nada. Yo me despido de este video. Si Kidro no se puede sentar el día de mañana. ¿Ya saben por qué? ¿Qué dije, cracks? Eso no es de Dios. No es de Dios, compas. No, no, no. Anulen eso. Eso es pecado. Espero que participen en esta cuenta. Porque posiblemente sí la tenga. Si no... La voy a comprar. Gente, la voy a comprar. No piensen mal, cracks. La voy a comprar. Sí, a mi tío le voy a comprar esa cuenta para ustedes. ¿Me quieres ver la cagada de esto, tío? Deja tu hermoso botón de me gusta. Si llegamos a 50 mil likes en este video, yo a esta cuenta les doy a ustedes. Y si no llegamos a esa meta, pues esa cuenta la compro. Y pues para yo utilizarla para ir a buscar chacalitas en entrenamiento. Porque tiene demasiadas cosas. Gente, estén ustedes que rifen esta cuenta. Dejen su like, comparten el video. Y nada, ahora sí me despido. Soy Kids, bro, del Casa Mamacitas. Bye, bye. ¡Suscríbete!